La Dirección Nacional de la Policía efectuó en las últimas horas cambios en 15 comandos departamentales y 7 metropolitanas, cambios que obedecen a la dinámica institucional y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Dentro de las designaciones se destaca el nombramiento del Coronel Javier Navarro Ortiz, quien reemplazará al también Coronel Wilson González Delgadillo como nuevo comandante del Departamento de Policía Valle. El Coronel Javier Navarro Ortiz viene de desempeñarse como comandante de la policía en el Caquetá y en el pasado fue comandante del Gaula en el Valle del Cauca. Estas imágenes corresponden al momento en que varios ciudadanos indignados golpean a un sujeto que momentos antes había robado a un adulto mayor en una calle del barrio Mariscal Robledo de la ciudad de Cartago. La policía que fue alertada sobre la situación tuvo que intervenir para que el presunto delincuente no fuera linchado por la comunidad. El caso se presentó la noche anterior. El sujeto fue retenido por la policía a la espera de la denuncia por parte del afectado.